y ahí está cargando nuestro juego montezuma la revancha montezuma la revancha que muchos de nosotros jugadores de atari bueno en ese tiempo pensamos que era el montezuma 2 y este era el famoso montezuma 1 el prototipo que fue lanzado en el año 1983 en el cds para para poder mostrarlo como una demo pedro inventario entonces se supone que este juego era una demo no era la versión final que muchos conocieron que tenían los 9 niveles y todo ese tipo de cuestiones ya entonces que tenía la demo tenía cosas nuevas como por ejemplo aparecían esos huevos de araña aparecían telaraña en la orilla había un murciélago que te venía a buscar si te demoráis mucho en la pantalla los colores de las serpientes cambiaban había un diseño nuevo en algunos ladrillos entonces este fue como la demo que se presentó en ese año en el verano del 84 para para de utopía software que lo había hecho el famoso robert jagger creador de montezuma y aquí abajo les dejé la gráfica de lo que venía detrás de la carátula de montezuma final de la versión final pero éste tenía musiquita o éste era bacán porque tenía esa esa esta intro al principio era genial y más encima si te decía revenge la venganza todos jurábamos que era el top entonces ya vamos a llegar al final al famoso final de acá del montezuma 2 de llamémoslo montezuma 2 vamos a llegar al final y vamos a ver el famoso indio el famoso indio que todos nos preguntamos qué onda ese indio y cómo se mataba obviamente era una demo y no se iba a matar nunca así que ya démosle vamos a partir acá y partimos ya con nuestro personaje pedro ya nos encontramos con este tipo de escenarios que ya es muy conocido la diferencia que como pueden ver hay telas de arañas por todos lados están esos huevitos ya hay una música de fondo no sé si se dan cuenta y tarde o temprano aparece un murciélago que nos va a llevar ese murciélago ya ese murciélago nos lleva y nos quita una vida automáticamente o sea tenemos que ser rápidos para poder pasar el nivel aquí ya tenemos un escenario que muchos ya conocen tenemos diamantes y todo ese tipo de cosas lo que tenemos que hacer al venir a este lado es que nos vamos a encontrar con estas tres puertas todas azules y una roja y tenemos que rescatar la llave roja y la blanca porque porque más adelante vamos a tener que abrir cuatro puertas rojas y por eso las vamos a necesitar ven las serpientes son las blancas bueno bueno este típico escenario que ya lo conocíamos bueno otra cosa que cuando termináis este juego en la versión o sea en esta versión así normal como estoy jugando después se pone más complicado a diferencia del montezuma final que de la versión final que claro pasaje al nivel 2 que hasta ya que no porque se pone más complicado se pone más complicado al partir de nuevo no más porque el final es morir en el final gana el malo podríamos decir apúrate 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 ya vamos el lento va a saltar este monte suma otra cosa que también es complicado subir la escalera guan no la subí al toque ya que abrimos las cuatro puertas agarramos nuestros ítems porque les digo eso porque ponte tuyo me pongo acá y no sube el tiro entonces tenéis que ir caminando con la parte con el con el mango tenéis que ir manejando el joystick en diagonal para poder subir al toque es un detalle por si les cuesta jugar o sea si juegan a este y les cuesta subir la escalera es por eso seguimos avanzando ahí hay diseño en las paredes cosas que no aparecen en la versión final de montezuma otra cosa extra man aparece esa pantalla de vida extra cuando cuando te ganas una vida la liana aquí se queman en el otro no se quemaban también bueno ahora vamos vamos ya agarramos esto no puta que soyДа bueno ahí se pueden dar cuenta de que el martillo no es inmune al cómo se llama no es inmune al Vamos a comernos una A las cadenas Las cadenas no se pueden matar con nada Ni con el cuchillo, ni con el martillo, ni con nada Vamos Ya, aquí un poquito de nivel de concentración Vamos Y aquí subimos Musiquita de fondo extraña buena Todo el rato la vende más buena Vamos Ya Vamos a tratar de no gastar ese cuchillo Ya, bien Y aquí tenemos las cuatro llaves Pero nos vamos a comer primero los diamantes Wow Porque si no vamos a tener el inventario lleno Extra man Ahora vamos a tener el inventario lleno La única manera de comerme otra cosa es matando un mono Y aquí lo vamos a matar Y aquí ya llegamos a esta parte que son estas fosas La odio Ya Esto es complicado Ay, la hueá la cagué Salteante Esperemos no perder tantas fías acá porque esto sí que es difícil Puta, pero salta Montezuma Pedro Tenemos que saltar justo en el momento No puede ser que vaya a morir acá Vamos Sí, pues Como tan malo Nivel colador El típico nivel colador Y aquí están las cuatro puertas Las abrimos Y tenemos que esperar esta araña Que haga su cholla abajo Qué mal Perdí cuatro vías O tres vías Ya, vamos Ya Calaveras extrañas Que andan juntas Ya, esta parte es complicada Uh, vamos Miren, esta araña no hace nada ¿Por qué está ahí parada? ¿Por qué no hace nada? Es como un Si todos los monos se mueven ¿Por qué se no se mueve? ¿El único que no se mueve? Qué miedo Debe ser un capullo de araña O una crisalia No sé Ya, vamos Vamos a hacer que nos maten de nuevo Ya, aquí vamos a sacar vías Tenemos cuatro vías todavía Vamos Que todavía queda por jugar Aquí Nosotros tenemos que coleccionar Tres llaves blancas Ahí tenemos dos ¿Por qué? Si se fijan Este es un cuarto mágico Donde está oculto nuestra Nuestra antorcha Si yo vengo por este lado izquierdo Está cerrado Y si voy por abajo Va a estar cerrado por cuatro puertas Miren Les voy a mostrar Vamos Puta la araña Maldita Viene con todo para acá Vamos Fíjense Aparecieron cuatro puertas blancas Ya puedo abrir dos Vamos a ir a buscar la otra llave Que nos falta Y la última llave Es más complicada Agarrarla Bueno Aquí más encima hay que morir Bueno Esto es un error Esta cuestión está mal Uh No morí Buena Buena Es que es muy brígido Para hacer esa caladera Fue hueazo Uno siempre muere ahí Bueno Va a llegar el murciélago Y nos va a matar Así que vamos a aparecer acá Vamos a hacer con más calma Vamos Ya aquí Bueno Ay, 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 ay Ahí tenía que mover en diagonal Para poder bajar automáticamente Por la cuerda Ya, mejor así Y acá Tenemos que esperar Que la calavera aparezca acá Aquí Y ya tendríamos La última llave Entonces Con esta última llave Vamos a ir a abrir acá Y vamos a conseguir Nuestra super antorcha Vamos a tener que quebrar Esta araña Abrimos Y tenemos mucho cuidado acá Ups Vamos Ahí está Vamos Ahí está, pues Ahí sí No es tan fácil De controlar El montezuma Este montezuma Como el otro Este es más Más difícil Es como más Más duro De manejar Nunca fue tan Tan fácil Como el otro Ya tenemos Nuestra antorcha Y entramos En una zona oscura Se supone Que estas son Las zonas oscuras Donde la antorcha Es la que nos va iluminando Ya, vamos Ya, vamos Ya vamos No va a estar mal De hecho Estoy a punto Sacar Sacar bien extra ¿Qué es esa calavera Que sale allá arriba? ¿Por qué? Debe ser un error ¿Cómo para una época Donde ve Hay elementos En pantallas Que se mueven Y que están Todo ordenados Te aparece De repente De la nada Un elemento Que no tiene nada Que ver En una parte De la pantalla ¿Qué hay para adentro? ¿Qué es como Y eso ¿Cómo se mata? ¿Para qué? ¿Es una vida? ¿Es un extra? ¿Es un bonus? ¿Tengo algún poder? ¿Cachai? Eran errores De programación Ups Las típicas cadenas De la muerte Uh ¿Qué hay aquí? No voy a ir a ver Que hay allá arriba Así que Vamos a ir acá nomás Vamos Bien Al fin Un cuchillo Vamos Ya Más saltito En En Fosas de fuego Aquí Estas escaleras Ya son las escaleras De la felicidad Porque aquí ya Prácticamente Llegamos al final A lo más profundo De la Caberna Vamos Venga Bueno Estimados Señores Del jueguito Del recuerdo Les presento Al famoso Indio De la pirámide De Montezuma La revancha Si se fijan Bueno Tengo que estar Agarrado ahí O tengo que saltar Cada vez que el mono Zapatea Si no me caigo ¿Ven? También Por ejemplo Miren Fíjense que arriba Tengo la espada La llave Y la antorcha Aquí se sigue Viendo solamente La antorcha Miren Les muestro Un error Cacha Mira Cacha Cacha ¿Dónde estoy? Cacharon Esa huevo ¿No? Y si bajo Por acá Bueno Yo voy a Rescatar Mis patitas Yo vuelvo A aparecer Por este otro lado Cacharon Este es el famoso Scenario del indio Bueno ¿Qué más me queda Por hacer? No me queda Nada más Por hacer Más que todo Tengo una llave roja Puedo agarrar Esta llave azul Y aquí En lo más alto Hola Y aquí En lo más alto Encontramos Creo una llave blanca Y podemos matar Esa calavera Para que nos dé Una vida Entonces finalmente Tenemos la llave roja La azul Y la blanca Más la antorcha Con todos los enemigos Muertos Llegamos a este nivel Tan extraño Que es el Famoso nivel Del indio Montezuma Creo yo Podemos abrir Esta llave Vamos a esta puerta Vamos a saltar Por acá Y abrir esta otra Ya no tenemos Como el bug Ese que salía Que podemos seguir Avanzando hacia arriba Nos podemos quedar Colgados aquí En la escalera Y esperar A que nos maten ¿Ven? Este es el famoso Final y ese Es el famoso Indio Y ahí ya llega El murciélago Y si te demoráis Mucho te lleva Por último Que te dé puntaje Podría haber sido Un final Más divertido En la ZX Spectrum En esa cuestión Llegaba ya el indio Pero te tiraba En una fosa Y partía de nuevo Aquí Hasta que nos ha llegado El famoso Final Ya me quedan Dos vidas Tendríamos que morir Bueno y Veamos que pasa Después cuando Nos morimos Esto ya es el final Ahí está el final De Montezuma La revancha Bueno Otro detalle más En este juego Que podíamos colocar Nuestro nombre Entonces yo voy a poner Mi record Ahí está Y ahí está Eso Y los demás Los colocamos en blanco Coloca tu letra Y ahí dejamos un record Y parte de nuevo Ya Este es el famoso Montezuma Espero que le haya gustado Este recorrido Obviamente Uno lo puede colocar En más difícil ¿Sabían? El juego puede estar Más complicado Y todo ese tipo de cuestiones Pero ese es más que todo El recorrido que les puedo mostrar A ver Resetemoslo Yo sé que Hay una manera De ponerlo en brígido A ver Lo vamos a resetear Ahí está ¿Ven? Ahí está en brígido El juego Veamos si lo terminamos En difícil Veamos si el final cambia Ya saben El mismo recorrido Si quieren darle Avanzar A la grabación Pero vamos a revisar Lo vamos a terminar En difícil También El mismo recorrido De antes Aparecen cosas nuevas Por ejemplo Aquí aparecen cadenas Creo Ven Así que vamos a hacer El mismo recorrido Una vez más Solamente Para mostrarle A nuestros seguidores Del juego El recuerdo Que es lo mismo Aquí aparece Otra calavera Ya Mejor que nos mate De la calavera Antes de que Nos caigamos Vamos Vamos Hay que hacerla cortito Antes de que aparezca El murciélago Voy a ir sacando Vía y todo El toque Ordenadamente Ya Ya Vamos Y aquí ya tenemos que abrir las puertas Es lo mismo De antes Solamente Con un nivel De dificultad Un poquito Más complicado Entonces Ahora Nos devolvemos Y aquí están Las calaveras Que hayan salido El nuevo elemento En pantalla Vida extra Todo sea por llegar De nuevo Ase indio Me gusta Este prototipo ¿Qué quieren que les diga? Era bueno Puta Me comí la Bueno Ahí tenemos otra Bajamos rápidamente Por La llave La llave roja Ups Sin cometer errores Ya Vamos bien No vamos tan mal Pensé que me iba a ser Más complicado Aquí comemos No más Ese no me lo voy a poder comer De ahí maté a la araña Porque yo me mantenía Chato Démosle Vamos La parte complicada Bien Ahora fue más fácil Vamos Las cuatro puertas Esperamos que la araña Se devuelva Bajamos De ahí nos encontramos Con los mismos escenarios Mismo recorrido Lo mismo todo De acá echamos delante Cómo se pasa esto Vamos La araña La araña que está En su estado Grisálida Las dos Estas que andan juntas Que las pasamos así Vamos Y ahora deberíamos Tener una vía extra Porque llegamos a esta parte Donde Hay harto diamante Ya Vamos bien No vamos tan mal Ya Aquí llegamos a la parte Que ya conocemos Que era el tema De las llaves blancas Donde está el cuarto mágico Que nos hace hacer Todo de nuevo O sea Toda esa vuelta acuática Ya Vamos Vamos a ir a buscar Al tiro la otra llave Es que vamos a esta araña Estúpida Que nos molesta Ya Bien Uh Rápido Bueno No fuimos tan rápido Pero ya Al menos Quido grabado Que si se puede Enante Ya Vamos a hacer un poco de tiempo Ahí Entonces Esto era No No salió bien Vamos acá Ahí sí Y hay que hacerla rápida Porque puede venir El murciélago De la muerte Vamos a tratar De bajar al tiro A ver si sale ahora Ahí salió Bien Apúrate Ahí llegó el murciélago Y nos llevó Bueno Maldito el murciélago Pero ya al menos Tenemos nuestras tres llaves Y nos podemos ir Vámonos Ups Tres llaves Antorcha nuevamente Ahí la veo Vamos Ups Vamos Bien Nos devolvemos Entonces Y Ya tendríamos que empezar A bajar Hacia el indio Ya Serpiente Serpiente extraña Que está cerca De la Escalera Y bajamos Vamos 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 weón Uh Habían salido Dos calaveras Ahora que echaron A diferencia En el primer nivel Salía una nomás Pero ahora salieron dos No es tan complicado El nivel El reto En la segunda parte Veamos que Ah Salir a otro indio No sale el mismo Vamos Vamos Que se puede Ahí está La llave roja Viene la parte De las cadenas Ya Vamos La araña Que molesta Esto Puta Que se Bueno Vamos a ver Que hay arriba Creo que arriba Hay unos cuchillos A ver Veamos A ver Vamos Ah no Y ahí con esos diamantes Vamos Miren aquí Salió una araña Adelante No había salido Ya matémosle La huella Extra men Vamos bien Lo mismo Lo mismo Adelante Más fosas Podría ser La fosa Los diamantes Y ya llegamos A la parte Donde había que Descender de nuevo Y llegar al indio Al indio Pícaro De Montezuma Ese debe ser Montezuma Ese debe ser Montezuma El indio Montezuma Y aquí llegamos Nuevamente A nuestro Super indio Poink Y nos hacen Lo mismo Adelante Vamos a ir a buscar Las llaves Y vamos a terminar Este super recorrido Del juego Del recuerdo Donde ya Podemos Añadir A nuestra colección De juegos Terminados Montezuma La revancha El prototipo De 1983 Desarrollado Por Robert Jagger Estribuido Por Utopía Software Y ya Estamos En el final No nos vale La pena Tener las llaves Pero Al menos Vamos a dejar El escenario De la muerte Acá Ahí está Ahí ya estamos En el indio Nos quedan 3, 4 días Uh Poink Y ahí estaríamos Ahí están Terminado Terminado El juego Montezuma La revancha Con el recorrido Correcto Del De De cómo Conseguir las llaves Y todo ese tipo De cosas Espero que les haya gustado Espero que les haya aclarado Un poco más La película De lo que El famoso Misterio del indio De Montezuma La revancha Recuerden Este No es el juego Original Es una demo Que salió ¿Ya? Una demo Que le mostraron En el CDS Del año 83 Para poder mostrar Un jueguito Que estaban desarrollando Por lo que se leyó Por ahí Las investigaciones Internauticas Que averigüemos Si estoy equivocado Me lo corrigen Abajo En los foros Pero aquí está Estaría terminado Montezuma La revancha Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Ya pronto Vamos a estar subiendo Otros jueguitos más Nos vemos entonces Que estén bien Cuídense Vamos a dejar Vamos a dejar El récord A ver cuánto dice La moner cop Nomás El hueón prendido Ahí está A ver cuánto dice Es que delante Había jugado también Ah no me lo marco Pero bueno Ahí está Ahí dejamos Nuestro Nuestro récord Nos vemos entonces En otro jueguito El recuerdo Que estén bien Chao Gracias por ver el video